El Espíritu de la Cámara I love you and I love you and I am your own My baby I love you My baby I love you and I am my baby I am your own I am a woman who can live through it You can see how you are You can see how you are Vamos a encontrar los que quiero Tu tate mamfani nisi nye tiswana Lawe mamwe penye nga Tu washuluba ubone nga Sengi malega kudo tangwena Nisi yo ya mwiopama Iso zonke leziza tusam Mamuzondole la malengu moza Niasma yakni fela batu Kami 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 Wemfezo nga zala Uyuti wabu yali Kami 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 Wemfezo nga zala Uyuti wabu nani Lazu usa imabala na wawutu Na mwiyakeligaiyuti mdana mdwe lukame Mamjeluta mdolo amadja se shuilem Uwelu usame la de nuestra muerte y en la violence hubieraBaby Rutg4 DeSt deporte la de las cuatro En la naturaleza La vacuna La multitud loenda Salde Se RICHARD Sede 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 Se Jes Jebuxi a él uémsa, pas un falso ya que te Yo vanné no vale, yo vanné no vayé Tu me pasas a nadie falle, a no no mucho optar Jebuxi a él uémsa, yo vanné no vayé Jebuxi a él uémsa, pas un falso ya que te Jebuxi a él uémsa, pas un falso ya que te Jebuxi a él uémsa, pas un falso ya que te Jebuxi a él uémsa, pas un falso ya que te